Un saludo especial a todo el programa departamental de bandas de Caldas Hernán Bedoya Cerca. Estamos muy felices porque 43 niños conformarán la Banda Sinfónica Juvenil y este año la temporada será aquí en Territorio Español. Me encuentro con el maestro Javier Ignacio y bueno, de vuelta a nuestro programa maestro. Muchas gracias maestro. Feliz de poder hacer parte de este proyecto. Soy orgulloso egresado del plan departamental ya hace bastantes años de la Banda Sinfónica de Villamaría. Y nada, como decía, es un gusto y un reto importante para mí. Después de pasar por una audición exhaustiva, fueron más de 150 audiciones que se realizaron. Un buen nivel aprovecho para felicitar a todos los estudiantes, a los directores quienes facilitaron toda la cuestión de grabación porque realmente el nivel fue bastante alto, bastante bueno y estamos muy contentos porque se va a hacer una muy 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 buena representación acá en Territorio Español. Esto se realizará en el mes de diciembre, estaremos aquí con estos chicos y el maestro es una ficha fundamental en este proceso porque bueno, lleva varios años acá y hemos hecho un empalme y él se ha encargado precisamente de ese empalme con diferentes escuelas. Cuéntenos maestro más o menos de qué se trata este proyecto aquí en Valencia. Vale, se trata de tener espacios donde poder realizar esta gira y pues sean adelantados ya contactos, gestiones con diferentes ayuntamientos, escuelas de música, de municipalidades de la comunidad valenciana para pues tener una representación importante y un número de presentaciones también importantes y que valga la pena que el talento caldense se muestre con todas las de la ley en el exterior que yo creo que es lo que hay que hacer. Tenemos talento de exportación y hay que aprovecharlo. Sí, en el programa se viene trabajando un punto importante que es la internacionalización y este año se cristaliza algo muy importante que es estar en tierra española y estar en diferentes espacios compartiendo, haciendo ese intercambio cultural y bueno, como mencionaba ahorita al principio, estamos muy contentos no solo por esto sino porque el programa también se beneficia mucho, de que nos vamos a dar a conocer en el territorio europeo y bueno, seguimos trabajando fuerte con estos niños ahorita viene un proceso de recolección de todo lo que es los papeles, los pasaportes bueno, viene un trabajo importante administrativamente pero también musical donde ellos van a empezar a recibir las partes del repertorio que vamos a seleccionar muy bien para representar cada región de nuestro país obviamente y bueno, los esperamos, espero que estén muy conectados con el programa y sigan atentos a las redes, a las páginas para que sepamos un poquito de qué es el programa qué es la banda sinfónica juvenil de Caldas y a los niños que quizás este año no pudieron llegar a ser seleccionados, que sigan trabajando porque realmente los felicitamos porque vienen haciendo un buen trabajo, a los que no lograron presentarse que intenten nuevamente, las oportunidades llegan y bueno, mucha música y nos vemos pronto